¡Hola Cuerpo Serrano! Hoy os traigo una actualización de un vídeo que hice como hace dos o tres años super mal, se ve fatal y es el cómo planchar un pelo rizado o ondulado yo, bueno, hay días que me levanto con el pelo super rizado por la humedad hay otros que me levanto con el pelo un poquito más ondulado como hoy, no se termina de definir el rizo sí que siempre ando buscando la forma de que el pelo cuando me lo aliso, que son muy pocas veces me dure el máximo tiempo posible se trata simplemente de alisarlo y al final, para que coja peso y no se nos levante el pelo, hacerle algún tipo de onda os lo quería actualizar porque, primero, porque no se ve bien y segundo, porque también he cambiado un poco la rutina y he encontrado alguna que otra cosita, que son muy pocas que me vienen super bien y que le dan un montón de brillo al cabello en primer lugar, ya lo conoceréis, es el cepillo de Brown voy a utilizar este cepillo iónico voy a utilizar el Hair Repair Treatment de Pro Naturals es mi aceite de argán favorito porque me deja un brillo super estupendo hace que el pelo se nutra y caiga de una forma mucho más bonita en aquel vídeo creo que estaba utilizando la plancha de Brown que todavía la tengo, pero bueno ahora me han regalado esta de Carmen y me encanta, es una plancha profesional es muy bonita, muy chula viene con este estuche que tengo todo enrollado deslía, deslía vale, calienta de entre 100 a 230 grados yo la suelo poner en 210 no es lo recomendable porque sabéis que a partir de 180 grados las fibras del pelo se rompen pero bueno, como es algo que no hago mucho quizás hago una vez cada dos meses bueno, pues intento también que dure el pelo lo máximo posible así que le meto un poquito de más potencia para desrizar el rizo y también, bueno, que se planche de una buena forma el pelo y que me aguante lo máximo posible vais a ver cómo cambia la cara totalmente porque, bueno, yo así con el pelo rizado me veo muy moderna y muy guapa pero con el pelo liso me veo como la cara mucho más aniñada y la gente no me echa la edad que tengo que son 30 no es una forma que tengo de cambiar el look de vez en cuando y estoy segurísima de que a todas las que tenéis el pelo rizado os pasa lo mismo, ¿no? que cuando lo alisáis parecéis otra persona pues bien, si queréis que os aguante el peinado, el pelo liso hacedme caso y ve de este vídeo lo primero que voy a hacer voy a hacer separar secciones del pelo yo empiezo siempre por abajo con mechones muy pequeños y lo que hago es simplemente cogerme una pieza así mismo vale, me queda por aquí muy poco pelo pero creo que este es el que se debe planchar mejor así que allá vamos primero peino con mucho cuidadito Hairy Pein Treatment solo una gotita porque es súper súper hidratante mira, ni siquiera esto, o sea, un poco solamente ah, ahí ya me he pasado y ahora separo desde la mitad del pelo un mechón podrían ser dos mechones creo que lo voy a hacer en en tres o cuatro y meto plancha el truco está en que cuando llegue más o menos un poco más abajo de la mitad porque tengo el pelo muy largo pum, giro de muñeca ahí, por ahí tengo el pelo más seco no termina de pasar bien la plancha y ahí va vale y así por todo el cabello no tiene más truco simplemente planchar muy muy bien bueno, intentando hacer esto que he hecho yo que es pasar dos veces la plancha cuando está caliente el cabello y hacer el giro de muñeca se os irá quedando el pelo evidentemente no completamente liso sino que tendrá forma al final pero esta forma es la que le da el peso al pelo para que no se nos vuelva a encrespar así que es para mí es la manera perfecta me dura el cabello cuatro días liso y ya bueno, porque se ensucia si no, me aguantaría más tiempo contra más fino sea el mechón muchísimo mejor porque lo vais a planchar el rizo lo vais a planchar mucho mejor y por supuesto bueno, os va a aguantar mucho más tiempo así que paciencia ya tarda aproximadamente depende de la plancha de entre 20 minutos y 40 depende también del rizo como lo tenga el cabello lo largo que lo tenga en ese momento pero bueno yo creo que ahora no tarda ni mucho porque hoy no lo tengo demasiado rizado lo tengo onduladito planjita más y empiezo a cogerme choles algunas veces me meto el pelo en la boca pero no os lo recomiendo mirad, parezco una india papuchi con mi diadema pero es que no sé dónde meterme el pelo y si no me lo meto en la boca algunas veces veis como me llega hasta la oreja pues lo pongo por ahí hay que ingeniárselas no me queda mal así muy mono este es el resultado final ya tenéis aquí mi pelo liso y monísimo y súper brillante y todo como veis hay algunas onditas al final porque de eso se ha tratado y de eso eso es lo que va a hacer que nuestro pelo dure más tiempo a mí lo que me suele ocurrir es que el primer día estaba buenísimo el pelo después al segundo sigue muy bonito pero esto no está tan digamos como si fueran unos como les podemos llamar unos rizos más definidos sino que se quedan como si fueran por abajo ondas al agua y nada más este ha sido mi vídeo de actualización sobre cómo planchar un pelo rizado o ondulado que espero que os sirva de ayuda que si lo plancháis tal cual acabáis de ver que me mandéis fotitos que me etiquetéis y que nos seguimos viendo ah otra cosa no me gusta mucho llevar así como que la raya al lado pero yo lo que suelo hacer o sea es que soy muy de pelo loco es para darle un poco de más volumen hacer así vale y donde caiga la raya o lo que sea porque yo me toco mucho el pelo suelo hacer un poquito así y demás bueno pues que se quede por donde tenga que quedar pero que me quede siempre un poquito aquí más como que de volumen que se os quiere mucho que sigáis llevando los labios de rojo pretty que nos deparan muchísimas muchísimas sorpresas dentro de poco también vais a tener la aplicación IOS de pretty andole así que muy atentas a las que tenéis iPhone y demás porque en unas semanitas todas las que me decíais es que bueno y en IOS no hay aplicación no no hay aplicación pero a partir de ahora seguro que la va a ver que están muy atentas a mi Instagram Facebook etc etc que os lo anunciaré prontito que mil besitos que se os quiere mucho chao oía oía oía